Mila Chiménez y Rafa Mora abandonan el plató de Sálvame tras una fuerte discusión, ¿eres una falsa? Mucho se está hablando de la supuesta infidelidad de Kiko Rivera a su mujer en un viaje a Punta Cana. Tras varios vídeos donde podemos ver al DJ entrando y saliendo de un hotel que no era el suyo, en la tarde del 30 de octubre pudimos ver a Marco Banderas, un conocido actor porno que asegura que Kiko le habría pedido que le mandara a varias amigas suyas a dicho hotel con fines más que lúdicos. El actor acudió a Sálvame a mostrar las pruebas de lo que decía, algo que hizo cabrear a Rafa Mora, amigo de Kiko Rivera, vienes aquí a contar esto para promocionarte como cantante. Con 50 años casi y haciendo estas tonterías, le reprochaba el colaborador. Una frase que no sentó nada bien a Mila Chiménez, siempre te estás metiendo con la edad y te voy a decir una cosa, con la edad que tienes, que poca preparación tienes. Con tu edad podrías tener más preparación cultural y demás cosas, le reprochaba Mila. A lo mejor hablo inglés mejor que tú. Yo por lo menos estoy estudiando inglés, tengo mis cursos y mis cosas y no voy a dejar que tú me desacredites. A lo mejor tengo más cosas que tú, le decía enfadado Mora, mientras ambos sacaban pecho de quien tenía más títulos y cursos académicos. Claro, tienes 30 años más que yo, se escudaba Mora. Seguramente dentro de 30 años sigas igual de torpe y de mierda que ahora, le replicaba Chiménez. Ambos salen de plato. Rafa Mora, mientras recogía sus cosas le decía, señorita Chiménez, yo no voy a aguantar que usted me falte así al respeto. Mila, por su parte, le decía que no imitase a Kiko Matamoros. Me voy y voy a hacer como que no lo he oído, porque usted me dijo en su día que no me iba a fallar por haberla defendido en Supervivientes, ya veo que eres una falsa y una interesada, le decía el estronista mientras abandonaba el plato. Una vez había salido Rafa Mora, Paz Padilla miraba a Chiménez y con tan solo pronunciar su nombre, la colaboradora volvió a estallar. ¿Qué? ¡Ea, a la mierda, ahora la que se va soy yo! ¿Qué se trata de irse? Pues me voy. A la calle, que ya es muy tarde, decía mientras salía de plato quitándose el micrófono. Por su parte, Belén Esteban, salía detrás de su compañera instando a que hablase con ella Mila, espérate, escúchame a mí, pero, finalmente, la colaboradora abandonó el plato. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!